Bueno, y le damos la bienvenida a Proyecciones al gran amigo Oscar García Maza, conocido de la casa, conocido del grupo Altax, conocido como un gran historiador y alguien que no sabe contar la historia desde la realidad, que es algo que estamos intentando y vamos a intentar promover desde hoy en Proyecciones durante todas las semanas. Oscar, bienvenido. Hola Jorge, gracias por la bienvenida. Bueno, Jorge, ¿qué te parece si nos lanzamos entonces a la Semana de Bayo en esta primera columna desde una perspectiva económica y de política, no solo nacional, sino básicamente internacional, para conocer algo diferente de lo que hablamos normalmente de esta semana gloriosa en un punto, pero que tiene connotaciones interesantes que son dignas de análisis. ¿Cómo venía la economía, Jorge, de 1809, 1810, que es el periodo que estamos hablando? ¿Cómo funcionaba la economía rioplatense, la del mundo, y en qué contexto? ¿Te parece interesante? Dale, dale, dale. Bueno, el planeta se debatía entre la vieja economía preindustrial y la que surgió justamente con esta revolución tecnológica. No te digo que sería interesante hacer un paralelo con la actual, pero quizás sí. Y hasta 1787, más o menos, los tejidos baratos del mundo provenían vía Inglaterra, que dominaba la India, desde la India, de origen artesanal. Eran muy buenos, eran realmente baratos. Ellos inundan al mundo los tejidos provenientes de la India, también a través de Portugal, también de Holanda. Pero cuando llega la sucesión vertiginosa de inventos relacionados con la industria textil, esto cambia drásticamente. Hay un aparato que es de los primeros, la lanzadera volante, reemplaza varios horeros. La Jenny, que es una máquina a pedal, que es posterior, ya cambia y genera el desempleo para 10, si lo ves desde el punto de vista del desempleo, o desde el punto de vista de la producción, produce por 10 obreros una máquina. Bueno, imaginate que esto es importante. Ya cuando llega el año 1794, es importante que sigamos un poquito la cronología, las máquinas a vapor de Watts ya llegan a superar en la industria textil al trabajo que hacía un obrero, pero uno solo obrero realiza el trabajo de 100. La producción entonces se entuplica. Se dispara la producción, esto en Inglaterra, donde se produce básicamente esta explosión de producción industrial. Entonces, sumando el vapor, la producción masiva se hace posible, inclusive porque para generar el vapor hacía falta carbón. Y el carbón de Gales está a disposición en Inglaterra. Hay menos salario cuando hay más carbón, hay menos salario cuando hay más máquinas y menos capacidad para desarrollarla, posibilidades de desarrollarla como artesanos. Los rieles de hierro hacen que las vagonetas que llevan el carbón vayan más rápido. Siempre más producción, más producción. La historia se acelera. Este fenómeno de aceleración de la historia que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con la tecnología, los transportes, todo es más rápido. El martillo de vapor en las minas hace que también la explotación nuevamente sea más rápido. Esto se produce en 1790. Los tilares mecánicos múltiples ya en 1795, 1796, llegan a 500 obreros reemplazados por el trabajo de uno. 500 por uno. Bueno, hay más trabajo para Inglaterra, más producción, pero menos obreros. Y la India, por ejemplo, como consecuencia de esta innovación que favorece a Inglaterra, pierde sus talleres artesanales, baratos, por el precio que pagan los ingleses. Y se transforma en un proveedor de algodón para Manchester y Birmingham, que son las ciudades más importantes de producción de Inglaterra. ¿Qué hace Inglaterra? Inglaterra tiene que vender lo que produce. Produce muchísimo más que antes. Tiene que ganar mercados. Tiene que ganar mercados. Pero tiene una burguesía creciente, le va muy bien a los ingleses. Vende mucho, pero no alcanza. Y con la flota más importante del mundo, ¿no? Claro. Ya vamos a ver, después de Trafalgar, queda dueña de los mares. Pero la flota inglesa era, en ese momento, justo con la española y la portuguesa, muy, muy poderosa. Estados Unidos se había independizado en 1783, a sangre y fuego. 1783. Claro. Sí. Pero produce algodón. Y produce también tabaco y azúcar. Los ingleses los tientan para que produzcan más algodón, porque necesitan más algodón. Y quieren venderles, a su vez, las manufacturas, ya no, manufactura, la producción industrial de tejidos. Vamos a ver después qué pasa. En ese momento, en 1789, se produce la Revolución Francesa, que declara la libertad, varias libertades, y entre ellas, la de comercio. Claro. Bueno. Manchester aplasta la producción francesa de tejidos. Entonces, por un lado, esta revolución francesa ideológica, las libertades individuales que están positivas para el mundo, tiene esta contrapartida, por lo menos para Francia, para Inglaterra, un gran negocio. Ellos no combaten la Revolución Francesa, pero no quieren algo parecido en Inglaterra. Los derechos en Inglaterra, hasta por ahí nomás. Claro. Porque favorecen la producción. Son ingleses. Son ingleses. Sí. Son pragmáticos, querés decir. Vos ponés el adjetivo que quieres, ¿no? Viste que hay muchos adjetivos para esto. Pero bueno, Inglaterra, entonces, se enriquece con esto. Pero ni Estados Unidos, ni la América Española, que es nuestro tema, se abren a sus tejidos. No. No porque no les conviene, porque pierden su negocio, porque no se producirían en la propia tierra. Y ahí aparecen los libertadores de América. Que lo son, sin duda. Estaban convencidos de que era necesaria la libertad política. Sí, seguro. Por ejemplo, Miranda, el revolucionario de Caracas, el caraqueño. Mirá lo que le escribe a William Pitt, al primer ministro británico de Jorge III. William Pitt, el joven, el hijo de otro funcionario muy importante. Veinte años, estuvo en el poder. Que está opuesto a las leyes laborales y a la revolución francesa, como te decía. Bueno, Miranda Pitt le vende la independencia en 1790 en Londres. Le escribe un memorial y le dice. Más o menos, digo, las frases principales. Sudamérica puede ofrecer, con preferencia a Inglaterra, un comercio muy vasto. Y tiene tesoros para pagar puntualmente los servicios que se le hagan. Es decir, te pago revolución con un buen precio para tus tejidos. América del Sud espera que, asociándose a Inglaterra por un pacto solemne, ahí se va, se vuelve un poco con los pájaros, Miranda, que era muy soñador, con todo respeto y cariño, lo digo, estableciendo un gobierno libre y similar, y combinando un plan de comercio recíprocamente ventajoso, de nuevo no entiende con quién estaba hablando, hábiles comerciantes. Ambas naciones podrán constituir la unión política más rentable y preponderante del mundo. Bueno, Inglaterra buscaba la libertad de comercio, hizo un tratado con España en ese momento de paz, e introdujo los tejidos sin Miranda. Miranda se queda sin revolución en ese momento. Bueno, cuál era el contexto. Disminuye los costos, como te decía, desaparecen los talleres artesanales, y el capitalismo va tomando una preeminencia importante con la financiación, me equivoco vos que sos un especialista, que es la época, la concentración del capital y la producción, que podemos llamar estándar en serie, barata como vos quieras. ¿Qué implicaba, en algunos sentidos, más allá de todos los avances desde allá? Suena a un menú que el capitalismo impuso unas cuantas veces en la historia, te digo. Sí, sí, es así, claro. Eso es lo que podemos ver, es interesante. Después me podés decir en cuántas ocasiones, y qué pasa hacia el presente también. Claro, obvio. Bueno, se desvaloriza el trabajo, una consecuencia inevitable, rebaja los salarios, aumenta el horario de trabajo, la producción es insalubre, porque se va por encima de todo a producir, y de allí, de algún modo, en este auge capitalista, surge el germen, en ese proletariado, la gente que solo tenía su prole y un trabajo misérrimo, del marxismo, que es la contrapartida del capitalismo. Bueno, ahí está la revolución francesa y su interjuego con este otro tema de la producción. Hay distintas opciones para estos avances. Fíjate lo que decía Kastrach en un memorial, también un ministro de ellos, y decía que en verdad la forma de acercarse a estas costas no era la forma de la violencia que habían usado, que usan más adelante, durante las invasiones, en 1806 y en 1807. Kastrach dice, fíjate, y algunos dicen que es la constitución sudamericana, llevando un poco esto al extremo, si nosotros nos acercamos a ellos, los sudamericanos españoles, como comerciantes y no como enemigos, podríamos dar energía a sus impulsos locales, la independencia, y conseguiríamos abrogar las prohibiciones contra nuestro comercio, que imponían los españoles. Claro. Que es nuestro gran interés el comercio. La apertura de nuestras manufacturas y mercados. Es absolutamente indispensable que nosotros no nos presentemos bajo otro aspecto que el de auxiliares y protectores. Y ahí viene el apoyo que siempre buscan los revolucionarios en Inglaterra. Y viene también la sedición que se daba en nuestras costas a partir de comerciantes ingleses y de espías ingleses disfrazados de comerciantes, que eran políticos también, tantas cosas. Bueno, a esto voy, en 1803, 1804, 1806, se producen conatos de invasión, que se producen finalmente en 1806 y el 7 se concretan, y es más o menos esta época. En 1805, un año antes, fíjate la concatenación de datos, que nos llevan así el 25 desde esta perspectiva también. En 1805, lo que hablábamos recién, Nelson, el almirante, vence el intrafalgar cerca de Cádiz a la flota de Francia y España. Estratégicamente, Jorge, quedan dueños de los mares para el comercio. ¿Qué pasa también ese mismo año? Otro capítulo que nos va acercando a 1810, al 25 de mayo. Napoleón vence a los austriacos en Austerlitz, y ahí domina territorialmente Europa. Francia en Europa, Inglaterra en los mares. Fracasan las invasiones, y ahí está Krasner diciendo, yo estoy fuertemente persuadido que la política que ahora estamos desenvolviendo en el río La Plata, no nos va a producir mayores beneficios comerciales o políticos, y vamos a necesitar gastar grandes recursos militares. Ahí de nuevo, la idea del comercio. Luego, la ponión contra España, España aleada del Reino Unido, y la apertura de puertos. ¿Cómo estaba la economía? Un poco para ir cerrando, redondeando la idea, en 1809, en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires exportaba inicialmente cueros a Europa. Inglaterra nos compraba cebo porque había perdido un productor a través de la guerra. Cuyo, La Rioja, Catamarca, producían ya vino. Habían comenzado con la producción muy tempranamente, con vinos muy malos, y empezaban a hacerlo bastante bien, o muy bien. Paraguay y Salta producían tabaco. Harinas también había en Mendoza, donde se hacía vino también había harina. Aquí iba a Brasil, a Filipinas, y que consumíamos acá. En Tucumán era el algodón. Talleres artesanales, que iban, el algodón iba a todo el país, se hacían talleres artesanales. En Córdoba y Catamarca también, que había telas las más baratas, de baja calidad. Y eran mejores las tucumanas. Era mejor, y después los zapatos en Buenos Aires con el cuero, que se hacían acá, que se producían acá. Bueno, la yerba en Corrientes, Misiones Paraguay, para consumo interno. Bueno, ¿qué pasa cuando comienza esta revolución de los tejidos en Inglaterra? Vos que sos el economista, decime, ¿podían combatir? Hacen ponchos los ingleses, se avivan y hacen ponchos para acá. En Liverpool. En lugar de los Beatles hacían ponchos. Mirá, mirá, los cuatro ponchos de Liverpool. Estaban emponchados. Bueno, tres pesos salía un poncho. Acá. El poncho de Catamarca, que se vendía en Buenos Aires, salía a 16. Claro, ¿ves? Otra vez ahí tenés. Cinco veces más caro. ¿Qué se podía hacer? Una reforma laboral, como la que propone el fondo ahora. No te quedaba otra. Bueno, no te quedaba otra. Bueno, el transporte. Nosotros teníamos naves propias, chiquitas, que se hacían en Santa Fe, en Corrientes, en Asunción, por tierra, se envolvían a través de las carretas, las carretas tucumanas. Todo eso lo movía el comercio interior. Importaciones, hasta ese momento, eran artículos lujosos, para gente que tenía plata nada más. Claro. Mucha plata. Y si no, era imposible. Se les ponía grandes impuestos. Los españoles le ponían grandes impuestos para desalentar ese comercio. Pero estaba el contrabando. O sea, que es algo que tiene que ver con el proteccionismo, del cual ahora José Luis Esper se queja, digamos. Claro. Ya lo tenías entonces. Y era un proteccionismo colonial. Claro, poner impuestos altos para que lo que fabriquemos acá tengamos industria, pero la industria local termina siendo sumamente más cara que lo que traes importado. Porque además era de mala calidad. O sea, estaba fuera de época. Claro. Es un cambio de época. No hay que ir mucho más allá. ¿Y cuánto de esto cambia a partir de la revolución? Te cuento cómo termina. Dale. O cómo empieza. Porque podemos hacer una segunda etapa, pero te digo cómo va. Bueno, conclusión. Bueno, una buena economía había en el Río de la Plata, pero ¿qué vinieron? Que las meten los ingleses también. Las dos invasiones. Cuando se meten las invasiones tienen que pagar ejércitos, los españoles o los realistas en Buenos Aires. Hay gastos por las invasiones inglesas que se mantienen porque los ejércitos había que mantenerlo. ¿No? Podrías sacar. O sea, empezaba a atribularse la política, estaba toda la acción de los liberales afrancesados, si querés. Todos los revolucionarios de mayo, que pugnaban por la libertad política, lo cual está bien también. Y entonces no podían deshacerse de los ejércitos. Así que había que pagar estos ejércitos. Había malas finanzas. La economía iba bien, se producía, pero ahora estábamos en rojo. Ese era el gran problema. Mala administración, no pagaban los sueldos y Liniers pone más impuestos, pero todo esto no deja de cerrar. No cierra bien. El 19 de mayo se produce un hecho importante que hace que se pueda comprender un poco mejor lo que pasa luego. Cisneros prorroga un tratado que habían hecho con los ingleses para el libre comercio. Hasta, mejor dicho, hasta el 19 de mayo. Ahí era improrrogable, no podían comerciar libremente más. 19 de mayo. El primer cabello de la revolución es el 22. Sí. Y rompemos con España el 25. Quizás nos dice algo. O sea que el comercio y la relación del comercio con los ingleses. Y los intermediarios que tuvieran que ver en todo esto, obviamente, son una parte determinante de esta movida política, digamos. Sí. Si querés ir antes también, la representación de los hacendados de Moreno, que dicen que le hizo Belgrano, que hicieron los dos, representaba justamente a los que producían commodities. El agro y la ganadería. Y ellos impulsaban también el libre comercio. Belgrano y Moreno. ¿Quiénes, Belgrano y Moreno eran los que representaban a los hacendados? Claro. Aparentemente Moreno es el que firma. Belgrano era el titular de consulado, el Ministerio de Economía de los Españoles. Así que no podía gestionar él, pero estaba por atrás de Moreno para la representación de los hacendados. ¿Cuál era el propósito? Libre comercio. Claro. ¿Qué propugnaba? Siempre propugnó como una actitud de desarrollo. Belgrano, como fisiócrata, agro y ganadería. Claro. No industria. Claro. Eso coincidía con los intereses británicos. Y entonces, ahora los puntos más importantes, porque yo tengo en cuenta que estamos en vísperas de la semana de mayo, la semana previa al sábado, que es el día en el cual conmemoramos la Revolución de Mayo, que cumplimos un año más. Porque acá siempre está el tema de a partir de cuándo se festeja el Día de la Patria. ¿El Día de la Patria es el 25 de mayo o el Día de la Patria es el 9 de julio? Y yo soy de la idea, no sé si vos compartís, que la patria se forma entre 1810 y 1816. Sí, exactamente. En 1810, después lo dice Montiagudo, Belgrano, Saavedra, eran 9. Claro. El resto de la sociedad no estaba metida en estos temas, es la verdad. Hay un grupo de chisperos que comanda French, levantan gente, no te digo que no. Pero era un pueblo muy conservador, el ser revolucionario, el ser sedicioso, y era un grupo de intelectuales que lo lleva adelante. Dos años después se queja Montiagudo y dice, ahora son un montón. Pero cuando nosotros hicimos esto, él llega un poco después de 1810, estábamos nosotros solos. Hay muchísimo dolor en ese sentido, porque realmente no les acompañó nadie, porque era una revolución de élite. Claro. No la estoy descalificando, fue un hecho importantísimo, la libertad política, nada menos. Y sí, se consolidó en 1816, ya habían pasado años de lucha, de guerra contra los realistas, se había tomado conciencia, la gente pensaba diferente, pero de todas maneras, cuando Belgrano sube al norte se encuentra con una enorme resistencia. Recién cuando llega a San Martín, que maneja mejor las cosas, un gran militar, puede ir manejando la situación. Y Belgrano le dice, no rompa con la cultura. Claro. Sea un poco más católico frente a la gente, porque nosotros, había una mirada social hacia los revolucionarios, particularmente en el norte, por la influencia de Castelo y de Montiagudo, que eran verdaderamente muy agnósticos, muy anticlericales, y hasta hicieron una misa en broma. Un rechazo muy grande hacia ellos. Así que, sí, la libertad política comienza en el 25, pero es Buenos Aires, que como capital del Virreinato, impulsa esa libertad hacia el resto de las provincias. Pero tuvo que mandar una expedición auxiliadora. ¿Y qué fue de la vida de Cisneros a partir de ahí? Cisneros, bueno, te cuento lo que pasa. Cisneros era un grande de España, no se descubría frente al rey, era un noble. Había tenido una actividad militar muy importante y la tiene luego también. Quienes pide, primero termina en España de nuevo, y pide volver cuando se produce la restauración de las monarquías posterior a la caída de Napoleón. Él quiere volver acá, quiere volver, quiere volver tripulando, llevando adelante una flota. Lo terrible es la forma en que se va. ¿Y por qué el resentimiento de Cisneros? Cisneros fue un hombre de un comportamiento muy mesurado, como funcionario colonial, muy prolijo, muy respetuoso del asesoramiento de Belgrano, que le pide que abra el comercio. Y de hecho lo abre un poco, gracias a él, Castelli, cuando se produce el 25, lo manda a apresar de noche y se queja mucho en sus memorias de Cisneros de Saavedra, que era militar y con el que tenía una relación fluida a pesar de las diferencias. Se queja Cisneros de que no lo protege de lo que le ocurre. Un buque pirata, si querés decir, contrabandista, que había sido retenido en balizas, lo contrata el gobierno de Buenos Aires para que lo lleve a Cisneros de España. Va con su esposa en el barco y lo meten al lado del baño, en la parte inferior de esta nave primitiva. Al fondo, a la derecha, abajo. Y él viaja en estas circunstancias que prefiero no relatar. Claro. Sí, sí. Con los aires de la revolución que para él no eran muy buenos. No eran buenos en ese momento. No, no, no. Te digo que no. No eran buenos. Y además el antecedente, si querés, para terminar, no sé, ya en la época que era gobernación en Buenos Aires, hubo un intendente, un gobernador, también noble de España, no se descubría frente al rey, lo mandan para que ponga en regla al cabildo, que era un grupo de contrabandistas. Es la realidad. El cabildo era un grupo de contrabandistas. Sí. Sí. Es así, lo puedo defender, porque es así. ¿Qué le pasa a Marín Negrón? Este gobernador que viene a poner en regla a Buenos Aires, ya desde chiquitos éramos así, ¿eh? Los cabeldantes sospechan de él, entre comillas, de que no es proclígar a la religión católica. Le hacen un tribunal de la Santa Inquisición, generan dudas sobre lo que era una mentira, ¿no? Sobre su religiosidad católica y lo mandan a España. También en un buque pirata que él había detenido en Baliza, pero no tiene la misma suerte que tuvo Cisneros. Lo tiran en la mitad del océano. Mirá vos. Qué grande. Así éramos. Oscar García Maza, proyectando la historia en proyecciones, 9 y 4 minutos.